Futbolistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, me encantan estos videos porque siempre hablamos aquí de rumores, posibilidades reales, etcétera, dinero y fútbol, mercado de fichajes y sobre todo mexicanos en Europa, que es lo que más les gusta. Bueno, pues el caso de Jesús el Tecatito Corona, que para muchos es el mejor mexicano en la actualidad y por ende en Europa, está a punto de cerrar un fichaje de esos que son muy románticos cuando el club te quiere y tú también quieres con el club. Pues así pasa con el Tecatito Corona y el Sevilla, de ir a la mejor liga de Europa a salirse también de la portuguesa donde es cierto, es el mejor jugador de esa liga, pero también va a ir escalando para llegar a España. Hay algo que lo traba y es que hay un tercer club en discordia. ¿Es el precio? ¿Es el permiso? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Tecatito Corona no ha llegado al Sevilla? Te lo tengo todo y además como bonus track. ¿Qué pasa con la realidad y la actualidad de Raúl Jiménez? ¿Por qué no regresó al 100%? ¿Cuánto tiempo le tomará? ¿Qué afectará esto a la selección mexicana? Vamos dentro del bar porque hoy vamos a hablar del Tecatito y Raúl Alonso Jiménez. Soy Santiago Mayo, dentro del club. Bien, gracias por estar en otro video más con nosotros. Oigan, somos 35 mil ya. Suscríbanse, activen la campanita si aún no lo han hecho. Con eso eres parte de nuestros más de 35 mil seguidores y además YouTube te avisa cada que subamos un nuevo video. Aquí están mis redes sociales y vamos con la tri. ¿Qué onda futuristas? ¿Cómo están? Yo soy Ed Flárez y estoy muy contenta de estar con ustedes en este nuevo video. En la tri de hoy les vengo a hablar de la historia de la Liga Santander. Y la pregunta del día es ¿Qué jugador ha marcado el hat-trick más rápido en la historia de la Liga Santander? Opción A, Ronaldo Nazario. B, CR7. C, Figo. D, Messi. O la opción E, Bebeto. Yo los veo al final del video con la respuesta correcta, pero mientras, vamos contigo, Santiago. Y bueno, arrancamos con toda la información. Primero vamos a hablar del lobo mexicano. Sí, el lobo mexicano, Raúl Jiménez, que ha regresado a las canchas no solo en pretemporada, sino ya con el arranque del fútbol en Inglaterra. Este delantero del Wolverhampton, dijo la pasada semana al diario The Guardian que nunca pensó que su carrera iba a terminar a pesar de fracturarse el cráneo en noviembre del año pasado con ese fuerte choque de cabeza que tuvo ante el brasileño David Luiz. Pero también lo cierto es que la prensa local en Inglaterra y ya se están dando cuenta en México y por ende en el continente americano de que el nivel no ha sido el mismo. Eso va a repercutir muy, muy, muy seriamente y directamente a la selección mexicana. Raúl Jiménez tiene 30 años y está ya en una completa recuperación. Jugó el partido ante el Leicester 1 por 0 en la Premier League. Jiménez llevó un casco protector de esos de Peter Sech y bueno, dijo que se sentía realmente muy cómodo, aunque de cómodo nada. Y eso de que no haya pensado retirarse, la novia dijo completamente lo contrario, que había un miedo por regresar. Ahora lo interesante de todo este tema es que aunque dijo siempre pensé que después de mi recuperación estaría de vuelta en las canchas para hacer lo que me gusta hacer que es jugar fútbol, nunca pensé en retirarme. Es cierto, también lo importante es que Peter Sech, sea aquel portero que puso de moda esos cascos después de las fracturas de cráneo y que avanzó la ciencia, etcétera, estuvo muy al pendiente de su recuperación. Así que un like para Peter Sech porque estuvo muy, muy pendiente de Raúl Alonso Jiménez. Lo cierto es que si regresa, ¿compartiría algún puesto con Rogelio Funes Mori en la selección mexicana? ¿O pondrías a uno o a otro? Raúl Jiménez sin un buen ritmo o Funes Mori con un ritmo promedio siendo extranjero. ¿Tú qué harías? Y hablando del tema de Jesús el Tecatito Corona, a pesar de que este jugador salió del Tuente, sí, ¿se acuerdan del Tuente? Hace más de seis años, un porcentaje de su pase internacional le pertenece a este club holandés que se ha convertido en una piedra en el zapato y un obstáculo para que el Tecatito firme con el Sevilla. Y es que el seleccionado mexicano va vendiendo derechos, o su agente mejor dicho, del Tuente a pasar al Porto y ahora al Sevilla y a cada quien le va tocando un porcentaje pero no se ponen de acuerdo, es por eso que no ha llegado. El club del Sevilla ya tuvo la petición del técnico Julen Lopetegui por medio de su director deportivo también Ramón Rodríguez, mejor conocido como Monchi, para entablar negociaciones con el Porto. Que por cierto, el Porto compró este seleccionado mexicano y que seguro será mundialista en Qatar desde el 2015. Y ante la difícil situación financiera que atraviesa la liga portuguesa por el COVID y todo esto, está dispuesto a desprenderse de su máxima figura, pero siempre y cuando le paguen lo que vale. El chiste es que fuentes enteradas a la negociación, mejor dicho ESPN, espera que el Sevilla va a pagar 13 millones de euros por él para el 100% del pase de Corona, mientras que el Porto espera retener esa cantidad a cambio de 66.6% del valor del jugador y que el 33.4% se lo quede el Tuente. Complicada operación, ¿no? Pero el club holandés y el portugués acordaron eso al traspasar al jugador en 2015, así que 6.5 millones de euros le tocarían al Tuente. Sí cierto, desde 2015 está esa negociación, pero el Sevilla no está dispuesto a desembolsar ese dinero, sobre todo cuando lo va a recibir un tercero, así que falla y tache gigante para su representante. La negociación en la parte económica entre los tres equipos, Sevilla, Porto y Tuente, es lo que está deteniendo hasta ahora la posible llegada del jugador mexicano, por lo que los que han dicho ya no más faltan los exámenes médicos, ya no más faltaba que acababa la Copa Oro. Eso no es cierto. La Liga Española ya empezó, la portuguesa va por ese camino y Lopetegui no tiene lo que pidió, que es Jesús el Tecatito Corona. ¿Qué opinas de este tema? Vamos con la respuesta de la trivia. Futuristas, ya regresé con la respuesta de la trivia del día. La pregunta de hoy fue, ¿qué jugador ha marcado el hat-trick más rápido en la historia de la Liga Santander? Y la respuesta correcta es la opción E, Bebeto. Bebeto mantiene el récord del triplete más rápido de la historia de la Liga. El exjugador del Deportivo de La Coruña consiguió un hat-trick en solo 4 minutos en 1995 durante un 5-0 de los coruñenses ante el Albacete. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta y recuerden nuevamente que abrí mi nuevo canal, se llama Foodbites, así que ahí los espero, también les va a gustar muchísimo. Yo soy Ruth Flores y les vemos en la siguiente trivia. Gracias Ibed y muchas felicidades. Por cierto, ahí está el tema, ¿eh? Llega al Sevilla, le conviene, en todo caso se quedaría en el Porto, también no es malo, aunque es zona de confort. Déjenlo aquí abajo en los comentarios y por supuesto estarán invitados a suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Aquí están mis redes sociales, les dejo nuestros dos últimos videos más virales en el tema de mexicanos en Europa. ¿Qué opinan de Jiménez? ¿Qué opinan del Tecatito? Muchas gracias, hasta la próxima. Soy Santiago Mayo, fuera de México. ¡Gracias!